Ahí está la cargada, al parecer, del candidato oficial. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, pidiéndote la opinión que nos expreses, ¿cómo ves los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto? Ahora que no está en México, anda en Perú, ¿no? Sí, ¿verdad? Aprovechando para que no nos oiga. Yo veo tres años de buenos resultados. Sin duda, falta mucho por hacer, pero es muy prometedor hoy tener 60.000 escuelas con Internet, 100.000 lugares públicos con Internet. Me pasan que ya se redujo el 3% a empleos informales y hay una corporación mundial que incide y revisa la actividad emprendedora. Y fíjate que a México le fue muy bien. Subió 4 puntos porcentuales en la actividad emprendedora en la fase inicial. Es decir, pasó del 14.8 al 19% y además se redujo la mortalidad de las nuevas empresas. Eso aunado con las otras reformas estructurales, hoy 3 millones de personas ya no están en situación de hambre. Y bueno, hay casi 2.000 kilómetros de carreteras que han fomentado el desarrollo de las familias. Sin duda, un saldo positivo. O sea, tú ves al agüeño el panorama que a mediano o corto plazo podamos tener los ciudadanos de a pie, los simples mortales, por lo menos una vida más decorosa, ¿no? Porque ya ves que los altos jerarcas o funcionarios públicos viven en el Palatino, allá donde nada más los dioses, ¿no? Pues yo hoy ya pago menos luz. Hoy ya nos están subiendo ahí el precio de las gasolinas. ¿Sientes que ya están estas promesas que nos habían dicho, ya se empiezan a perfilar, a materializar? Por supuesto, por supuesto. Con la actividad emprendedora te das cuenta que los insumos han bajado. Hay mucha confianza en el país y eso genera desarrollo. Para mí el empleo es fundamental, ¿no? Y la educación, que hay muchas más escuelas de tiempo completo, mejores condiciones ahora con esa reforma educativa. La cosa es estar bien enterados para aprovecharlas, ¿no, Stephanie? Por supuesto, hay que difundirlas. Claro. Pues te agradezco muchísimo y semana a semana vamos a estar platicando contigo para ver esta parte de avances, análisis político internacional de lo que se va dando en nuestro país y en el gobierno que se está realizando a nivel federal. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Eduardo. Que estén muy bien. Saludos a todos. Estamos pendientes la próxima semana. ¿Cómo ves, mi estimado Juan Carlos?